Ven conmigo a descubrir un mundo para ti Ven conmigo y pronto te sorprenderás Me encontrarás un mundo de historias llenas de emoción De juegos, de risas y de información Un mundo hecho para ti Un mundo por descubrir Américas, Américas Un mundo por descubrir Américas, Américas Un mundo, un mundo por descubrir Descubramos un nuevo mundo Descubramos América Un mundo por descubrir Un mundo por descubrir Un mundo por descubrir